Un indio quiere llorar Pero se aguanta las ganas Se enamoró en la ciudad Se enamoró de una dama De la sociedad Que tiene hielo en el alma Un indio ronda por ahí Por la mansión desingrata Queriéndole platicar La pena que a él lo mata Cuando la llega a encontrar Ella lo insulta y rechaza Un indio quiere llorar Sus lágrimas casi brotan Herido del corazón Él no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque ese indio yo soy Abrazado y para aquellos Que se enamoran No les vaya a pasar lo del indio Un indio quiere llorar Sus lágrimas casi brotan Herido del corazón Él no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque ese indio yo soy Él no la puede olvidar 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 Él no la puede olvidar